Perdón, perdón por llegar así de tarde, pero es que tenía mucha cosa en la oficina. ¿Cómo está? Mal. No, es que la cagué. Yo no debía haberle dado la entrevista al periodista ese. ¿Pero por qué se le ocurrió dar una entrevista? No, yo estaba entrando al hospital y me empezó a preguntar sobre mi versión de los hechos, se la di, luego me empezó a indagar sobre Simón, sobre Simón. O sea, me está presentando como si yo no estuviera en condiciones de hacer mi trabajo, Mari. Carlos, calma, sí. Los dos sabemos que no es así. Sí, pero el resto de personas no piensan eso. Mari, yo se lo juro que yo revisé ese informe bien, yo no vi ninguna alergia, yo no sé qué está pasando, no tengo ni idea, yo no sé, por lo menos usted me cree, ¿no? Gracias. Mari, yo creo que Garnica me puso una trampa y me dilató ante la prensa. ¿Por qué dice eso? Pongas a pensar y se va a dar cuenta que no es coincidencia. Usted ha mantenido a Garnica informado sobre todo lo que yo hago, me pide la carta de renuncia y en ese mismo momento llega a la prensa y me ataca. Eso no es casualidad. No, Carlos, Garnica no puede ser, él no es ese tipo de persona. No sé, se me ocurre que puede ser Juan Manuel Rosa. No. Juan Manuel no sabe nada de mí, mucho menos de la custodia de Simón, él no tiene ni idea quién soy yo, él no sabe nada. Seguramente contrató un investigador o algo que, no sé, quiere tumbarlo. No, espere, es un investigador. Ningún investigador va a recolectar información tan rápido. Yo estoy seguro que hay alguien en el hospital que tiene información, que la está filtrando y es Garnica. Pues, seguramente alguien sí es, pero no es Garnica. Yo lo conozco, créanme. Él no es ese tipo de persona, Carlos. ¿Por qué lo defiende? ¿Por qué no se pone en mis zapatos? Usted no se da cuenta, María Clara, Garnica me quiere lejos del hospital. Me quiere lejos del hospital, más que Victoria. Yo lo único que le estoy diciendo es que nos concentremos en lo realmente importante. Lo importante aquí es que... es que usted tiene que hablar con el comité y tiene que explicar su error. ¿Cuál error? Usted me dijo que me creía. Yo no cometí ningún error. Carlos, de pronto usted se equivocó, de pronto no lo vio, de pronto... No sé, pero es que las pruebas están ahí. Están ahí, usted tiene que afrontarlo. Dígame una cosa. ¿Usted cree que yo soy el culpable de la muerte de Catarina Jaramillo? ¿Dónde está? Dígame. Aló. Pérez, no, tengo unos dolores abdominales en los berracos. ¿Cómo así? ¿Usted ya tiene contracciones? Yo no sé si sean contracciones, pero no me aguanto los dolores. Aún. Bueno, déjeme, ya voy para su casa y la traigo al hospital. Acá sí con Iván, pero no, no tiene que venir porque también está Fabio y está... está Solange. Elena, ¿quién es? Elena, ¿quién es, Carlos? Espérez. Pásame. No, no, no. Aló. No, 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 respire. ¿Qué hubo, mijo? Venga, venga, Fabio, ¿cómo está Candelaria? ¿Cómo está Elena? Están estables. Yo ya revisé el vientre y la frecuencia cardíaca está dentro de lo normal. Sin embargo, Carlos, necesitamos averiguar de dónde es que viene ese dolor, hermano, porque puede ser cualquier cosa. Yo ya me la llevo para el hospital y dale a hacernos más exámenes. ¿Quiere que vaya y lo recoja? No, no, yo traje el carro. Acá está Solange y vos nosotros nos encargamos. Vale, vale. ¿Qué pasó con Elena? Elena tiene contracciones. Al parecer ya está en trabajo de parto. Vamos, vamos, vamos. Ay, ayúdame. Espérez, pero si la estás llevando tú, ¿eh? Me preocupa la condición de la bebé, venga. Claro.